Con la policía pisándole los talones, Roosevelt Bravo Fabián corre a lo largo de tres cuadras de la avenida José Olaya, en Villa El Salvador, donde se produjo un cruce de disparos con la policía. La fuga de este prontuariado delincuente de 27 años, sin embargo, terminó tras ser abatido de dos disparos de la policía. En esta zona, cae abatido el delincuente producto del intercambio de disparos con el personal policial. Como podemos apreciar, aquí se encuentra su arma, su pistola marca Baikal de serie erradicada. Con esta arma hizo disparos contra la policía. Gracias a la capacitación del personal policial no ha sido herido ningún efectivo policial. Media hora antes de la fuga y balacera, Roosevelt Bravo y un cómplice hicieron de las suyas en el sector 7 Grupo 2 de Villa El Salvador. Estos tres jóvenes fueron asaltados en la puerta de su casa, cuando se disponían a jugar fútbol. ¿A ti es el que te arrebata el celular? Claro, se me arrebata. ¿Qué te parece en el momento de...? Bueno, hijo, ya perdió, ya perdiste. Cuando después ya sacó el arma, ya dije, no voy a poner tanta resistencia tampoco. ¿Los llamaron los policías? Claro, claro, nos llaman para identificarlos, ¿no? ¿Ustedes esperaban que eso pasara? Porque generalmente uno pierde el celular y... Claro, ya pensó que ya perdió el celular, ¿no? Pero gracias a Dios, sí, no pudo ni recuperar su celular. Bueno, identificar. Y le ubica a este delincuente a la altura del sector 2 Grupo 1. Y en circunstancias que este delincuente estaba intentando también de asaltar a otro sujeto y le había apuntado la cabeza. Se inicia el intercambio de disparos con el personal policial y después de tres cuadras, este delincuente, pues, cae abatido en esta avenida Olaya. El delincuente herido de bala, como se puede observar en las imágenes de seguridad, fue cargado por los agentes y llevado en la tolva del vehículo policial. Las autoridades confirmaron su muerte tras recibir atención médica en un hospital cercano. Gracias.